Pide la anguila, Pide la anguila, la Pichi Boy Yo soy el caballo de tira, mejor conocido como Pide la anguila Este es el estilo de Pide la anguila, de Pide la anguila, Pide la anguila Este es el estilo de Pide la anguila, de Pide la anguila, de Pide la anguila Oye mami ya tu sabes que amigo soy yo, Pide la anguila es el maestro de barrio Pichi Boy Este yo soy el que es un músico, es de pago y la fama es lo original es que no tiene copia Yo soy el caballo de tira, mejor conocido como Pide la anguila Yo soy el caballo de tira, mejor conocido como Pide la anguila Este es el estilo de Pide la anguila, de Pide la anguila, Pide la anguila Este es el estilo de Pide la anguila, de Pide la anguila, de Pide la anguila Mami ya tu sabes quien llegó, el platito rico, con DJ Jerry, con Frank, los Pichi Boy Ya tu sabes que con nosotros la jugué esta frente a la calle record Probe dinero, ya tu sabes como es esto Yo soy el caballo de tira, mejor conocido como Pide la anguila Este es el estilo de Pide la anguila, de Pide la anguila, Pide la anguila Este es el estilo de Pide la anguila, de Pide la anguila, de Pide la anguila Oye mami ya tu sabes quien llegó, soy yo Pide la anguila, el maestro de barrio Pichi Boy Este yo soy el que es un músico, es de pago y la fama es lo original es que no tiene copia Yo soy el caballo de tira, mejor conocido como Pide la anguila Yo soy el caballo de tira, mejor conocido como Pide la anguila